Bienvenidos al canal MMC Tutorials. Os saluda vuestro amigo Metal Master Forever. En esta ocasión vengo con un tutorial sobre un servicio online llamado 0PC Cloud Navigator, con el que conseguiréis un escritorio virtual online y que actuará como vuestro propio escritorio local. Bueno, si estáis interesados, ¿qué sabéis? ¡Acompañarle! Pero antes de comenzar con el tutorial, os quiero hacer un pequeño recordatorio para que recordéis que no basta con suscribiros al canal para recibir los nuevos vídeos. Para poder recibir los nuevos vídeos, una vez os hayáis suscrito, debéis de ir a la pestañita que veis aquí, esta que tiene como un engranaje, marcarla, se os abrirá esta ventanita y marcar la casilla de que quiero recibir novedades y le damos en guardar. De esta manera, sí que recibiremos los nuevos vídeos que cuelguen vuestros canales favoritos. Y ahora sí, vamos a empezar con el tutorial. Como ya sabéis, la nube está cada vez más de moda y nos ofrece servicios muy interesantes como los servicios de almacenamiento. Una de las evoluciones sobre los servicios de almacenamiento han sido los escritorios virtuales online. La característica diferenciadora entre uno y otro es que el servicio de escritorio virtual nos tiene que proporcionar unas herramientas de trabajo con los archivos. Entre estas herramientas que nos tiene que proporcionar una buena web top o un escritorio virtual online deben de ser aplicaciones web como clientes de correo electrónico, redes sociales, también herramientas ofimáticas para crear documentos, incluso hojas de cálculo, también pueden incluir calculadoras, también incorpora el espacio de almacenamiento gratuito, pero esto suele variar mucho en función del servicio que utilices. En el caso de 0PC Cloud Navigator nos ofrece 1GB de almacenamiento online gratuito. En cambio, podéis encontrar otras opciones en las que os pueden incluir hasta 30GB de almacenamiento gratuito. Otro de los aspectos que varía mucho de una web top a otra es el entorno gráfico. En el caso de 0PC Cloud Navigator tendréis un escritorio virtual online prácticamente igual que vuestro escritorio local. Entre las ventajas del servicio de escritorio virtual online es que podremos acceder desde cualquier ordenador que disponga de un navegador y conexión a internet. Y entre sus desventajas está esta misma, que necesitaremos tener una conexión a internet para poder acceder a nuestra cuenta para llegar hasta nuestros datos almacenados. En esta ocasión no vamos a necesitar instalar nada. Simplemente teniendo nuestro navegador, en la descripción del vídeo os dejaré una dirección que os derivará a esta página de 0PC donde aquí nos dirigiremos la primera vez a la zona que pone aquí Create Account y presionaremos sobre él para que nos derive a esta página. En esta página dispondréis de unas opciones de pago por si queréis tener algo más de espacio de almacenamiento. Debéis de saber que 0PC Cloud Navigator nos ofrece también el poder conectarnos con diferentes cuentas de almacenamiento que tengamos como pueden ser SkyDrive o Dropbox. A continuación lo que podéis hacer es dirigiros a la parte inferior y rellenar los datos. En este caso yo he puesto un correo electrónico y he creado una cuenta de acceso a 0PC. Lo único que tenéis que hacer luego es darle Sign Up Now. Presionamos, esperamos unos segunditos. Esto dependerá también un poco de vuestra cobertura de internet que tengáis. En mi caso tengo poquita. Muy bien, ya estamos accediendo al escritorio virtual online con un mensaje de bienvenida que nos está diciendo que podemos ya disfrutar y lo que podemos hacer en nuestro escritorio virtual online. Voy a cerrar esta ventanita para que podáis ver. Y se nos abrirá esta ventana que ya es una parte de nuestro escritorio, que a continuación os explicaré lo que es. Con el escritorio abierto os recomiendo que abráis otra pestaña con vuestro buscador favorito. En mi caso es el de Google. Y lo que vamos a hacer es añadir que cada vez que se nos abra nuestro navegador se nos abra con estas dos páginas. Tanto la de 0PC con nuestra cuenta de 0PC y junto con el navegador Google, ¿vale? El buscador Google. Para eso nos vamos a la pestañita de Firefox en este caso. A opciones, opciones y en general nos vamos a dirigir en donde pone página de inicio. Presionar sobre usar páginas actuales. Luego le vamos a dar en. Aceptar. Desde este momento, cada vez que se nos abra el navegador Firefox, se nos abrirá con nuestra cuenta de 0PC y con la de Google, el buscador de Google. Para comprobar si lo hemos hecho bien, cerraremos el navegador y volveremos a acceder a él. Como podéis ver, se abren las dos pestañitas. La de Google ya está abierta y ahora se está abriendo la de 0PC. Y vamos a dejar marcada la casillita de Remember Me para que cada vez que accedamos a nuestro navegador no nos tenga que pedir la contraseña. Y le damos en Login. Ahora os voy a enseñar unas cuantas recomendaciones. La primera es que vamos a poner el horario correcto de nuestra zona horaria. Y eso es muy sencillo. Vais a esta nube que veis aquí. Vais a Settings. Vais a General. User Profile. Presionáis y aquí podréis ver vuestros datos de la cuenta. Y os dirigís a esta que pone que es como un mapa multi. Como una pelota de mapa multi. Vale, entonces aquí podéis configurar un poco el país donde estáis. El lenguaje que queréis que aparezca. Todo lo que aparezca en el navegador. Yo lo voy a poner en español. Y voy a elegir la zona horaria. Así. Le vamos a dar en OK. Y como veis, ya me ha cambiado el horario. Que es exactamente el mismo. Otra cosa importante que os quiero explicar. Es este simbolito. Este simbolito es que Firefox ha bloqueado algunos accesos a páginas. Que determina como posibles peligros. Y en teoría simplemente lo que tenéis que hacer es. Para que os desaparezca este mensajito de Firefox. Es pulsar sobre él. Y marcar continuar bloqueando. Y estaréis protegidos respecto a estas páginas que ha bloqueado Firefox. Cero PC Clone Navigator nos ofrece tener conexiones con diferentes servicios. Para ello vamos a ir a donde pone conexiones. Y se nos abrirá esta ventanita que se nos abrió al principio. Y desde aquí podremos conectarnos a los servicios que nos enseña en esta ventana. Como ejemplo vamos a hacer conexión con Facebook. Voy a pulsar sobre él. Y nos tenemos que dirigir a la parte inferior de la ventana. Y ponerle el nombre que queramos. En este caso os voy a dejar el de Facebook mismo. Vamos a darle en conectar. Acto seguido se nos conectará con la página de Facebook. Si la tenemos abierta nos abrirá directamente. Si no, nos pedirá la contraseña. Y aquí vamos a tener que darle en aceptar para que Cero PC tenga conexión con nuestro perfil público. Le vamos a dar en aceptar. Y aquí nos irá pidiendo unas cuantas opciones que podemos decir aceptar o ahora no. En este momento me pide si quiere que escriba en nombre de Cero PC en nuestro perfil de Facebook. Yo le voy a dar en aceptar. Aquí también nos vuelve a pedir si para enviar y recibir mensajes en nombre de Cero PC. Le pongo en ahora no. O en aceptar. Yo le voy a dar en aceptar. Y desde este momento ya tenemos conexión con Facebook. Para comprobar que haya conexión veréis que en el icono nos aparece con un puntito verde. Y eso significa que estamos conectados con Facebook. Podemos cerrar aquí. Y en el buzón, en el inbox, nos van a aparecer unos mensajes de que estamos conectados con Facebook. ¿Ves? Y aquí ahora podemos darle aquí para que nos carguen. Y para que podamos comprobar que ya tenemos conexión con Facebook. Si no estáis contentos con el servicio, por ejemplo en este caso el de Facebook, os dirigís a la página de Facebook y tendremos que eliminar de nuestra cuenta de Facebook el acceso a Cero PC. Para eso nos vamos a nuestra página. Nos dirigimos a la pestañita. Vamos a configuración. En configuración nos vamos a aplicaciones. Y en aplicaciones nos dirigimos a la que queremos eliminar. En la de Cero PC. Y le vamos a dar la pestañita. Quieres eliminar Cero PC tal tal. Y eliminar toda la actividad. Y le vamos a dar en eliminar. Desde este momento ya no tenemos la conexión entre Cero PC Cloud Navigator y nuestra cuenta de Facebook. También, como habréis podido comprobar, nos ofrece conexiones a almacenamiento en la nube como el de Google Drive o SkyDrive o Dropbox. Particularmente, considero que no necesito tener una conexión a ellos porque puedo crear con una herramienta ofimática un documento, tanto como una hoja de cálculo y descargarla a nuestro disco duro local. Para ello es muy sencillo. Pulsáis en cualquier espacio en blanco del escritorio. Y nos vamos a nuevo. Y aquí, como podéis ver, nos da unas opciones. Yo, por ejemplo, voy a elegir un documento de Word. Presionamos. Aquí le vamos a dar el nombre que queramos. Le voy a dejar este mismo nombre. Y le doy en OK. Como podéis ver, se me está cargando ahora el documento. Si queréis que vaya un poco más rápido, pulsaremos botón de la derecha y vamos a dar en actualizar. Vale. Como podéis ver, se me ha salido aquí. Como podéis ver, también puedo moverlo como en cualquier otro escritorio de los documentos. ¿Vale? Ponerlo a un lado o en otro del escritorio. Ahora, simplemente, lo que tenemos que hacer es doble clic sobre él y se nos abrirá esta ventana. Y lo que vamos a hacer es abrirlo con el visor de documentos de Google. Por defecto, Cero PC nos ofrece abrirlo con su propio editor. Pero os voy a enseñar cómo hacerlo a través del visor de documentos de Google. ¿Vale? Pulsamos sobre el visor de documentos de Google y le damos en OK. Aquí nos aparecerá esta ventanita si queremos siempre utilizar el visor de documentos de Google. Yo de momento no voy a poner esta casilla y voy a hacer lo que me lo haga simplemente para este documento. Vamos a mostrarlo. Cargará y en un momento se nos abrirá esta ventana en blanco. Ahora lo que debes de hacer es ir a esta pestañita que veis aquí y nos derivará a una página de Google. Con nuestra cuenta de Gmail que tengamos. Y para poder modificar el documento simplemente vamos a modificar online. Ahora nos conectará y podremos modificar el documento a placer como si fuese una hoja de Word. Un detalle a tener en cuenta es que si nos aparece la opción que vosotros queréis en esta ventana, pues tenéis que ir simplemente a otro y aquí os dará las opciones. Y luego simplemente es marcar sobre el que queréis que aparezca ahí y agregar aplicación. Automáticamente se añadirá aquí. Y luego seguir los pasos como os he explicado. Aquí podremos redactar nuestro documento poniendo lo que sea de forma online. En el momento en que queramos tener este documento almacenado podemos elegir entre ir a Google Drive, el que tenga el programa Google Drive o irnos a archivo y nos vamos a descargar como. Y lo vamos a descargar en este caso como si fuese un formato de Microsoft Word para que yo lo pueda abrir con mi office que tengo de forma loca. Voy a pulsar aquí y me va a pedir qué es lo que quiero hacer con el documento. Lo voy a guardar. Le damos en aceptar y en un momento nos ha descargado nuestro documento que hemos realizado en la nube. Me voy a la página de descargas. Y aquí tengo el documento que acabo de redactar de forma online pero lo tengo en mi escritorio local. Lo abrimos con Microsoft Office Word y como podéis ver es el mismo documento que lo hemos descargado de la nube. Para aquellos de vosotros que queráis aprovechar el espacio que ofrece 0PC o hayáis contratado algún espacio de almacenamiento de 0PC Podréis almacenar documentos de texto en cualquiera de estas carpetas que veis que son documentos, música, fotos y vídeo. De una manera muy sencilla. Pulsáis sobre Web Editor. Se nos abre esto. Confeccionamos el documento. Y una vez lo tengamos vamos a esta pestañita de aquí. Pulsamos sobre él. Nos vamos a la carpeta que queramos incluirlo. En este caso yo la quiero en documentos. Le ponemos un nombre. Y, importante, cambiamos el tipo de archivo a Web Archive. Y le damos en guardar. Esperamos unos segunditos. También dependiendo un poco de la cobertura que tengamos. Podemos cerrar. Y vamos a buscar nuestro documento de texto creado. Y nos iremos a, en este caso, la carpeta de documentos. Esperamos un momentito. Y como podéis ver, aquí me aparece. Vamos a pulsar sobre él. Y botón de la derecha vamos a abrir. Se nos cargará. Y aquí tenemos el documento. Es posible que os tarde un poquito en cargar en alguna ocasión. Dependiendo de la cobertura que tengáis. Ahora lo que os voy a enseñar es agregar un icono para que nos derive a una página. Como hemos hecho la conexión con Facebook, vamos a crear un icono de Facebook para que nos derive a nuestra página de Facebook. Damos doble clic y se nos abriera esta ventanita. Aquí tenemos que teclear el nombre de la página. En este caso es facebook.com. Bueno, ahora le vamos a dar un nombre. Facebook. Y vamos a seleccionar un icono que por defecto nos deja poner cero pc. En este caso vamos a buscar a ver si encontramos el de Facebook por aquí. Vale, muy bien. Para que destaque voy a elegir este de aquí. Y le voy a dar en OK. Y aquí nos da la opción si queremos abrirlo en una ventana alternativa. Yo voy a dejarlo marcado porque quiero que se me abra en otra ventana aparte de la del escritor. Le doy en OK. Se está cargando. Si en algún momento veis que no se os ha cargado con rapidez, simplemente botón de la derecha irá a actualizar. Y irá un poquito más rápido para cargar la nueva modificación. Y ahora para comprobar que el enlace a la página de Facebook haya funcionado, vamos a dar doble clic sobre él. Y tiene que derivarme a la página de Facebook. Si tenemos abierto nuestro Facebook con nuestra contraseña, directamente nos va a dar a nuestro Facebook. También para que sepamos en todo momento que cantidad de espacio libre nos queda de nuestro giga gratuito. Nos dirigiremos a la nube, iremos a programas y presionaremos sobre dashboard nube. Se nos abrirá esta ventanita y cargará en unos segundos. Y nos dará la información del espacio que tenemos disponible. Hay que esperar un momentito. Aquí veis, nos lo enseña por secciones lo que tenemos ocupado en cada uno de los espacios y el resto de espacio libre. También podéis ir a storage analyzer y nos lo describe de esta otra manera. Y también como podéis ver, el servicio de Google Drive que os he recomendado si estáis conectados a él, a los 5 gigas gratuitos que nos ofrece. También para hacer sacar el icono que no aparece ahora en nuestro escritorio es muy sencillo. Pulsamos sobre la nube, nos vamos a programas, nos ponemos sobre dashboard nube, botón de la derecha y crear acceso directo en el escritorio. Y en un segundito nos aparecerá. Como podéis ver, lo tengo aquí. Y será más fácil acceder directamente desde el acceso directo. Y ya para ir terminando os quiero explicar que podéis cambiar un poco el aspecto del escritorio. Y es yendo a configuración, se nos abrirá esta ventanita. En esta sección podemos cambiar el tema que queremos y en este el wallpaper que nos da por defecto 0pc. Yo voy a elegir este de aquí, simplemente darle a la opción que queréis, aplicar, se nos ha cambiado, le damos en OK y ya lo tenemos cambiado. También otra cosa interesante es pulsando el botón F11 convertiremos toda la pantalla en el escritorio de nuestro navegador. Volviendo a apretar el botón F11 nos volverá al tamaño normal de nuestro navegador. También como podéis ver, aquí tenéis un acceso a unas carpetas, la de documentos. Y donde podréis ir manejando todos vuestros documentos que hayáis ido almacenando en 0pc Cloud Navigator. Pues nada amigos, ya me voy despidiendo de vosotros. Espero que haya sido útil este tutorial. Seguro que a más de uno que tenga mucha movilidad y que no pueda utilizar el mismo ordenador o que no tenga uno portátil, pues ya sabe que utilizando el navegador y un servicio como 0pc podrá estar en contacto con todos sus documentos de una forma fácil y rápida. Pues nada amigos, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós. 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 Adiós.